50 veces que los Simpsons se burlaron de series y películas. Los Simpsons se han burlado de las películas de Indiana Jones. Al inicio de este episodio, Bart intenta robarle el tarro de dinero a Homero, que es una clara parodia a la secuencia de apertura de la película de Indiana Jones en busca del arca perdida, donde vemos a Bart como Indiana Jones y Homero enojando persiguiéndolo como la roca. En Los Simpsons también hemos visto la parodia a las películas de la era de hielo. En este capítulo podemos ver a la ardilla que recuerda mucho a Scrake siendo golpeada por Willy porque quería comerse su comida. Los Simpsons no podían faltar. En Springfield han pasado muchos famosos y Mario no es la excepción. En este episodio, Bart se encuentra con la difícil decisión de robar un juego, por lo que aparecen Mario y Luigi en sus pensamientos, convenciéndolo de robarlo. En este otro episodio, Mario y Luigi vuelven a ser su aparición, pero ahora en una obra de teatro. Cuando Homero se vuelve famoso, Mario, quien venía en un autobús de italianos, quiere sacarse una foto con él, pero Homero molesto responde arrojándoles contenedores de basura. Y por último, en este episodio, cuando Bart quiere tener un hermanito, sueña con la tierra de los hermanos, y ahí aparecen Mario y Luigi. En uno de los episodios de La casita del horror, se dedica completamente a parodiar las películas de Parque Jurásico. Aquí el Sr. Burns crea un parque geriátrico, donde rejuvenece a los ancianos usando ADN de los dinosaurios. En el episodio, podemos encontrar referencias a todas las películas, desde la primera hasta la última. Los Simpsons se han burlado de Bob Esponja en diferentes episodios. En este episodio, Lisa necesita de un dios al cual rezar, y piensa en Dios, Buda y Bob Esponja. En el capítulo del Homero verso, cuando Homero se buguea, podemos ver una versión suya de Bob Esponja. Y cuando Marge y Lisa van a un museo, se puede ver una exhibición dedicada a Bob Esponja. El intro del sillón de los Simpsons nos ha mostrado a lo largo de los años muchas referencias, y una de ellas fue la película Titanic, en la cual vemos como un iceberg choca contra el sillón, y la familia amarilla se hunde. En el episodio, La casita del horror número 20, vemos a los monstruos clásicos salir en Halloween, en pleno siglo XXI, donde sus apariencias reales realmente ya no causan tanto impacto. Los chicos de hoy están acostumbrados a mucha ciencia ficción, y sorprenderlos no es tan fácil, por lo que deciden ir a una tienda de disfraces, y creen que tomando otra imagen causarán impacto. Y vemos a una momia de Jack Sparrow, un hombre lobo de Harry Potter, el monstruo de Frankenstein como Bob Esponja, y Drácula como Iron Man. Aunque fue una escena muy triste la muerte de la mamá de Bambi, a los Simpsons se les ocurrió que era una gran idea decir en el capítulo, La casita del horror, que la mamá de Bambi estaba enterrado en el cementerio de Springfield. Además, en este mismo capítulo, vemos al mismísimo Walt Disney, también enterrado en el mismo cementerio. En este episodio, en una convención, podemos ver a una niña disfrazada como Once, ya que la serie Stranger Things se pone de moda en Springfield, y todos hablan de ella, pero como Mero prometió verla con March, debe escapar de los spoilers, aunque finalmente la termina viendo solo, lo que genera una discusión con ella, y la culpa lo hace soñar con estar en el otro lado. Los protagonistas de la serie aparecen brevemente, andando en bicicleta, mientras son perseguidos. En este episodio, se burlaron de la compañía, poniéndole el nombre de Mix Art en vez de Pixar, y convirtiendo la lamparita Luxu al señor cara de papa, y a Wally en malos, que por alguna extraña razón odian a Lisa. En el capítulo, La casita del terror, número 31, parodiaron una vez más a Toy Story, pero esta vez, solo al niño sí, el personaje que destruye a sus juguetes, para convertirlos en algo nuevo y espeluznante. Pero en este episodio, Bart destruye completamente a sus juguetes. Este episodio, nos muestra algunas escenas muy perturbadoras, dignas de una película de terror. La exitosa caricatura Pokémon, ha sido parodiada en diversos episodios de Los Simpsons. En uno, Homero mira un programa de Bill Cosby, en el que mencionan a Pikachu. Pokémon. 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 O sea que el Poké y luego el Mon. En otro episodio, Bart ve en la tele, una parodia de la caricatura de Pokémon. En este otro episodio, Bart tiene una alucinación, en la que ve a Pikachu, entre varios personajes de televisión. También, los Simpsons se burlaron de Pokémon GO, ya que en un episodio, los ciudadanos de Springfield, juegan Pokémon GO, y parodiaron el primer opening de la serie. Los Simpsons se volaron la barda, burlándose de Disney. Fue en el corto de los aniversarios. Todo comienza cuando Disney, decide celebrar su aniversario en Springfield, pero al parecer, se les olvida invitar a Homero Simpson. Pero sí invitaron a Winnie Pooh, y Homero para entrar, decide aprovecharse de Goofy, haciéndose pasar por su amigo. Ya adentro, lo emborracha, y le insulta. Pero si esto no fuera suficiente, vemos a muchos personajes de Disney, emborrachándose. A los Simpsons, se les hizo buena idea burlarse de los parques de Disney, aunque más que una burla, fue una crítica. En este episodio, la familia Simpson, visita los parques de Disney, y se burlaron de las interminables filas, y la terrible seguridad de estos parques, y los precios elevados de sus productos. Además, de sus extraños juegos de diversiones, que no dan mucha diversión. ¿Y qué me dicen de las estaciones para refrescarte? Todos sabemos que Disney plagió la historia del Rey León, y sus personajes. Aunque lo han tratado de ocultar por muchos años, aquí están los Simpsons, para recordarlo. Por ello, los Simpsons, colocaron una escena, en donde vemos a varios personajes muertos, entre ellos, el Rey León, y dice Kimba, venga mi muerte, pero rápidamente corrige, y dice Simba, por si no lo sabes, Kimba, fue el personaje que Disney plagió, para crear el Rey León. Una de las escenas más graciosas de los Simpsons, que parodiaron de Marvel, está en la fiesta de Ned, que nadie asiste, solo Bart, y ahí, vemos a un imitador de Spider-Man. Después de eso, sale el Doctor Octopus, y es golpeado por Bart y Nelson. El chiste en el sofá, es el sello personal de cada episodio de los Simpsons. En uno de los chistes del sofá, vemos a Thanos sentado, extrañamente mirando raro a todos, y con el guante casi completo, parece que la última gema del infinito, siempre la tuvo Maggie, en su chupón. La adaptó a su guantelete, y de un chasquido desapareció a todos, menos a la bebé, quien se ve muy cómoda, al lado del aniquilador de la mitad del universo. En esta escena de los Simpsons, Rod y Todd comienzan a sangrar por la nariz, después de usar telequinesis para levantar un auto. Sin lugar a dudas, esta fue una clara burla a la serie Stranger Things de Netflix, ya que cuando utiliza sus poderes 11, sangra de la nariz. Una de las burlas más graciosas que hemos visto en los Simpsons, fue la que le hicieron al pato Donald, en el corto de Disney Plus. Vemos al pato Donald hablando con Moe, y él piensa que por la forma en la que habla el pato, este se está ahogando, y Barney, que está cerca, decide salvar al pato Donald. En los Simpsons, también han hecho parodia a una de las películas de acción, Hombres de Negro. En este episodio, vemos a un sujeto utilizar un realizador con Smithers, cuando ya no lo necesita. Y en este otro episodio, vemos una obra de teatro, basada en esta película. En este otro episodio, vemos a Barney, en el cine, disfrutando de la película. Los Simpsons, se han burlado de todos los superhéroes, y Flash no podía ser la excepción. Cuando corre un maratón en la ciudad, podemos ver al sujeto de las historietas disfrazado como Flash. En la casita del horror número 22, Homero se despierta, y descubre que no puede moverse, debido a una mordedura de araña. Atado en una carretilla de mano, para que puedan moverlo, Homero se queda solo, durante una noche en el patio trasero, cuando otra araña se arrastra sobre él, y lo muerde. La araña es radioactiva, y Homero se convierte en super padre, capaz de dispararte las arañas, aunque todavía está paralizado, y atado a una carretilla de mano. Homero comienza a moverse por la ciudad, de manera similar a Spider-Man. Cuando unos ladrones, intentan robar el banco de Springfield, Homero araña, finalmente tiene la oportunidad de salvar el día. En este episodio, está completamente dedicado a parodiar la serie Stranger Things. En este, Milhouse fue quien desapareció, Lisa fue quien ocupó el papel de Once, el Sr. Burns fue quien abrió el portal, y como se quedaron encerrados en el otro lado, deben acostumbrarse a llevar una vida ahí. En el episodio, El Futuro, vemos que Bart trabaja en Cretacis Park, lo cual es una parodia a Jurassic Park. En este capítulo, en una convención de cómics, los Simpsons se burlan de Godzilla, ya que lo vemos retirado, y ganándose la vida firmando cómics. Una de las burlas más destacadas, que han hecho los Simpsons a Disney, fue en su propia película de los Simpsons. Bart decide usar la ropa interior de alguna chica, para disfrazarse del ratón Mickey Mouse, y no bastando con esta burla, también llama malvada a la empresa Disney. El Hombre Pie, después de su primera aparición, es un éxito, tanto con la ciudad, como su familia. Homero decide hacerse un disfraz real, para convertirse en el amistoso héroe del vecindario, que Springfield necesita. El episodio, toma mucho prestado del Hombre Araña. Más adelante en el episodio, March, se salva de ser pisoteada, por una multitud, gracias a Homero, que se ha disfrazado con su traje completo, dejándolo solos en un callejón, con el Homero enmascarado, colgado hacia abajo, como cualquier fanático de la primera película del Hombre Araña, reconocería el escenario, que es obviamente perfecto, para un pequeño beso. En los Simpsons, existe una franquicia de muñecas, llamada Stacy Malibu, que es una parodia muy obvia, a las populares muñecas de Barbie. A lo largo de la serie, Stacy Malibu, ha tenido algunas aprisiones. En este capítulo, Jimbo le roba sus muñecas a Lisa, y Homero, la ayuda a recuperarlas. Te robaste las muñecas de mi hija. Solo una humillación para las mujeres. En este otro episodio, Smithers, quien es muy fan de las muñecas, participa en una obra de teatro. Y en otro de los episodios, Stacy Malibu, fue protagonista, dejando un mensaje muy claro, sobre las muñecas. Cuando Lisa, decide crear su propia muñeca, ya que considera los mensajes de Stacy Malibu, como algo sexista. En una de las últimas apariciones de Stacy Malibu, en los Simpsons, en este episodio, Lisa lleva a venderlas a la tienda de cómics, y vemos las diferentes versiones de esta muñeca. Estas han sido las veces que los Simpsons, se burlaron de series y películas. No olvides dejar tu like, y seguirme, para más contenido.